Música Una de las cosas que nosotros sobreestimamos con relación a los EVs es que los EVs usan otro tipo de gomas que no son las gomas tradicionales que encontramos en los carros de gasolina Hola que tal mi gente, Justo Peña de este lado Bienvenidos a Batería sobre Ruedas Hoy le vamos a cambiar la goma a mi modo guay Dando el mal ejemplo, no he rotado las gomas mías en 30.000 millas y ustedes luego van a ver cuál es el resultado de no rotar las gomas y la importancia de rotar las gomas en tu vehículo eléctrico Vamos arriba, vamos a darle con el video Esta goma está en la Continental Pro Contact estas son las gomas que trae el carro de fábrica Esta goma trae dentro una tecnología o más bien un font que hace que estas gomas sean bien silenciosas Una de las ventajas de tener gomas diseñadas para EVs es que se toman mucho en cuenta las resonancias de las gomas que tú no vas a encontrar en la tecnología que se usa para vehículos tradicionales como los vehículos de gasolina En el caso de los vehículos de gasolina no se toma tanto en cuenta el ruido de las gomas porque como tú comprenderás con ese vehículo que pasó allá atrás el motor por sí solo hace muchísimo ruido sobrepasan el ruido que hacen las gomas al rodar En el caso de los vehículos eléctricos no tenemos un motor haciendo ruido ni nada de eso sino que todo el ruido que se produce al correr en un vehículo eléctrico viene del rodamiento de las gomas así como las gomas se deforman cada vez que uno se va moviendo hacia adelante parte de la importancia de tener gomas diseñadas para EVs es el asunto de ruido, la tranquilidad dentro de la cabina del vehículo es muy muy importante, por eso se toma en cuenta esa situación Ok, vamos para arriba Todos los Teslas son conocidos por tener lo que se llama un camber negativo La goma de atrás de los Teslas tienen la parte de arriba inclinada hacia adentro eso es lo que se llama como un camber negativo esto nos da mayor estabilidad en el vehículo cuando se trata de tomar curvas y ese tipo de cosas pero se traduce en que las gomas no se van a gastar de forma pareja por afuera esta goma parece estar totalmente bien pero si la vemos en otro ángulo podemos ver aquí que la parte interna de la goma está consumida de forma exagerada en comparación a la parte de afuera de la goma por eso es importante rotar las gomas cada 6.000 millas como recomienda el fabricante o si usted es una persona que maneja mucho cada 4.000 millas o cada 4 meses rotar sus gomitas esto va a hacer que el desgaste de la goma sea un poquito más parejo ya que el camber negativo no lo tenemos en la goma delantera del vehículo moviendo esa goma de allá para acá podemos lograr que las gomas se gaten de forma más pareja sacando un poquito más de vida útil a las gomas las gomas originales que trae este vehículo no tienen mucha duración pero en este caso es por mí o sea yo fui el que no hice los rotamientos de las gomas cuando tenía que hacerlo quería hacerle un video a usted de enseñarle cómo se hace en la casa todo lo demás pero el gato que compré nos rueda en este piso y bueno para explicarles cómo se rotan las gomas de qué se trata eso porque vean que las gomas no están rotando todo el tiempo en el carro ¿cómo es eso? rotar las gomas para explicarles de qué se trata rotar las gomas vamos a ir a la página de Simple Tire SimpleTire.com ellos no son los sponsors de este video ya quisiera yo tener un sponsor para este video pero sí son la empresa que he usado a través de los años para cambiar las gomas de mis tres vehículos simplemente es el proceso más fácil en este caso vamos a ver la opción de cómo rotar las gomas de qué se trata todo lo que tiene que ver con rotar las gomas y yo no voy a leerles todo esto aquí pero sí les voy a enseñar este gráfico que quiero que ustedes lo vean mayormente si ustedes llaman a Tesla Tesla viene y les rota las gomas aquí en Florida te cobran 60 dólares no sé en otro estado van a tu casa y te hacen esta rotación de goma que dice front to rear básicamente lo que se hace es que las gomas del mismo lado del vehículo se cambian de lugar el cambio negativo lo tenemos en las gomas de atrás moviendo las gomas frecuentemente hacia adelante y cambiando podemos sacarle más vida útil a esas gomas esa es la que Tesla hace por 60 dólares además también aquí en Simple Tire podemos ver otras opciones como por ejemplo esta que es sugerida para vehículos 4 wheel drive en el caso de nosotros que tenemos el long range de Tesla la mayoría de ellos son 4x4 o 4 wheel drive son las 4 gomas del vehículo tienen tracción en ese caso si se recomienda hacer un forward cross dígase las gomas de atrás van hacia adelante en X dígase la izquierda de aquí va hacia la goma delantera derecha del lado del pasajero y viceversa del otro lado entonces las gomas delantera van hacia atrás estamos tomando o estamos partiendo de que tenemos un vehículo que está totalmente bien alineado y todo lo demás porque eso también influye totalmente en cómo se van a ir gastando las gomas ok así como ustedes pueden ver tenemos varias opciones pero la más frecuente que usted va a ver va a ser esta de aquí a través de el servicio de Tesla y bueno tengo gente que me preguntan justo ¿es necesario cambiar las gomas con gomas diseñadas obligatoriamente para EVs? gente que me sigue en Batería sobre Ruedas en Instagram que si tú me sigas tienes que seguirme ahí en Instagram ahí es donde publico todo lo que tiene que ver con los EVs pero me preguntan justo ¿qué goma le pongo al vehículo? yo de una vez les recomiendo reemplazar las gomas originales o bien reemplazarlo con otras marcas que tengan gomas diseñadas para los EVs vi un video recientemente en Instagram de un compañero un colega allá en República Dominicana donde está poniendo gomas que no son diseñadas para la aplicación de vehículos eléctricos y yo entiendo la situación de que la mayor parte de no comprar gomas diseñadas para EVs es el costo dígase las gomas que estoy montando ahora en el vehículo cuesta alrededor de 300 dólares cada goma eso son 1400 dólares hay gomas que cuestan 90 dólares 50 dólares que tú puedes montar en el carro son de la misma medida y el carro va a correr hacia adelante ¿verdad? ¿qué pasa? los EVs tienden a ser un poquito más pesados que los vehículos a gasolina ya de por sí hay una diferencia con relación a qué va a tener que soportar esa goma que tú vas a poner en el vehículo son las paredes de la goma que yo elegí son un poquito más fuertes esto se traduce en poder tener más estabilidad en el vehículo cuando estemos doblando cuando estemos arrancando en el vehículo no existe este sentido de descontrol o gelatina cuando intenta correr con el carro porque las gomas son un poquito más fuertes también viene el asunto del desgaste de la goma las gomas son más suaves para vehículos un poquito más livianos se consumen de forma más rápido entonces sí son más baratas pero tienen su desventaja aparte que por ejemplo en el caso de las gomas que vamos a estar instalando en este carro hoy son unas gomas que fueron diseñadas específicamente para EV con unos compuestos diseñados para EV yo lo voy a dejar en la descripción de este video un website donde pueden leer sobre todas las tecnologías que tienen pero están diseñadas para EV el diseño incluso hasta de cómo están cada uno de los tacos o cada una de las hendiduras en las gomas todo eso fue tomado en cuenta para el sonido del carro para el agarre del vehículo y todo lo demás aquí en Florida llueve frecuentemente como ustedes podrán ver ahora mismo está lloviendo allá afuera me preocupa muchísimo el asunto por eso no pongo gomas de verano en este carro sino que pongo all season o sea todas las todas las temporadas ese tipo de goma que recomiendo para este vehículo si tú puedes costear las gomas que son diseñadas para EV te recomiendo comprar goma de EV si no pues entonces tú puedes ponerle otra goma pero ten pendiente que no vas a tener 100% el mismo desempeño que con gomas diseñadas para EV y bueno mi gente acaba de llegar las personas que van a cambiar las gomas de vehículo esto está increíble o sea el man ha convertido su van en un taller móvil bien duro bien duro bien duro lo recomiendo full vamos a ver ahora cómo ellos toman se me ha complicado la mañana ok porque ha comenzado llover estamos en Florida y eso está ahí en vivo pero ellos la van a meter como quieran en breve le enseño cómo se ven las gomas y todo pero miren miren qué chulería ya ustedes saben voy a dejar el contacto de ellos abajo de que ustedes necesiten de su servicio decirle que lo mandó el loco de justo ya ustedes saben bueno pueden ver ahí las gomas son unas handcuffs son muy buenas gomas son súper silenciosas nuestra compañía se llama Right Moment Mobile Tire estamos encargados de instalarle las gomas me invitó para hacerle este video en su canal muchas gracias por la oportunidad por supuesto aquí tenemos este Tesla tiene Continental de factoría vamos a cambiar esas gomas lindas que tiene ahí pueden ver aquí las gomas que están bien desgastadas pueden ser dos factores entonces tenemos dos factores uno la amortiguación la suspensión del vehículo que puede estar afectando pero como tenemos este carro que es nuevo vamos a descartar esa posibilidad la otra posibilidad puede ser también los brazos el Tire Rock Outer Tire Rock Iner Tire Rock son unos bracitos que lleva que van a la esquina que hace que gire el carro para todos lados pero como vuelvo a repetir es un carro nuevo entonces el segundo factor es el falta de alineación se come la parte ya sea de las orillas en medio afuera te deja lleno de carne y se lo come por dentro o viceversa si no rotan las gomas de atrás para adelante de adelante para atrás esto es lo que va a suceder en este caso yo puedo notar en este caso que se le hizo una última rotación a este vehículo pero este vehículo no fue rotado a la normalidad cada 5.000 millas no es rotado las gomas mía en 30.000 millas tenemos este problema que tenemos desgastado a la parte de afuera y desgastado a la parte de atrás para esta situación para que eviten que le salgan globos a la goma a la parte de atrás o viceversa a la parte de adelante por falta de rotación lo que se tiene que hacer siempre en cualquier tipo de marca de goma como sea el performance que tenga la goma tienen que rotar por supuesto las gomas de atrás para adelante cuando ustedes ponen cuatro gomas nuevas hay que llevar el carro a darle alineamiento no significa que cada vez que pongan las cuatro gomas tienen que dar alineamiento simplemente se hace cada dos años la alineación de su vehículo por supuesto uno de los factores muy importantes en un Tesla o en cualquier vehículo tienen que rotar las gomas para que el millaje que dice que da la marca de la goma un ejemplo cuarenta mil treinta y cinco mil millas pueda resistir el millaje que se le puede dar así que vamos a arrancar tenemos las gomas allá atrás vamos a arrancar con esto con todo para que quede bien y después de eso ustedes verán cómo queda de lindo el carro con gomas nuevas súper especial y bueno mi gente esta es la descripción gráfica de por qué usted tiene que rotar su goma cada rato ustedes pueden ver cómo la goma está totalmente nueva como quien dice aquí en el medio y aquí en el lado casi no la cuento ya lo que sí puedo ver ahí abajo voy a intentar sacar es un pedazo de madera que no sé cómo llegó ahí adentro abajo del plástico después uno escucha un ruido en el Tesla y uno no sabe que hay un pedazo de madera que tiene adentro una de las cosas que podemos ver en los vehículos eléctricos es que no consume absolutamente nada con relación a los frenos los discos todo se ve siempre nuevo he visto videos de vehículos con más de 100.000 millas donde han cambiado las bandas solamente porque el compuesto de las bandas comienza a deteriorarse después de cierto tiempo pero no porque tenga un desgaste que requiera cambiarlos esto se debe a los frenos regenerativos aquí podemos ver que Hancock usó muchísimos trucos para reducir el ruido de esta goma podemos ver que tiene muchos cortes pero si prestamos atención podemos darnos cuenta que los cortes están hechos a diferentes distancias podemos ver este aquí miren aquí pequeño grande un poquito más grande cada uno de ellos son diferentes si tuviéramos todos los cortes de una forma igual tuvieramos un ruido constante pero en el caso de esta goma al tener los diseños cada una de estas cosas con tamaño diferente es algo como más continuo sin embargo si tenemos los cortes para poder agarrar bien en el agua ya sea en el agua cuando está lloviendo lo que sea es una goma increíble y en uno de mis próximos videos vamos a cambiar esta barra de aquí esta barra que vemos aquí es la barra original de Tesla la cual nos da el camber negativo que en este caso no queremos porque nos consume la goma de forma desigual en la parte de atrás la gente de un plug performance tiene esta barra de aquí estos dos bracitos los cuales nos ayudan con ese camber negativo que de fábrica trae este vehículo eso será en un próximo video donde cambiaremos estos brazos en Miami EV Garage la gente de EV Garage aquí en Miami vamos a ver si lo llevamos allá para hacerle eso bueno mi gente hemos terminado el carrito de justo ya saben a inscribirse baterías sobre ruedas esta es la compañía que va a todas las casas de Miami Ride Moment Mobile Tire llámenos a nosotros super buenos precios 305-497-3960 mi nombre es Salvador gracias por la oportunidad justo 100% y ya por último lo último que falta ya cuando tenemos nuestro vehículo configurado es venir aquí a servicio del vehículo vamos a service y ustedes ven aquí en la esquina habla de cuando fue la última vez que se les rotó la goma al vehículo el carro aproxima que fue hace 19.000 millas solo vamos a dar reset a este número aquí entonces aquí le damos click le ponemos R-season y le damos al botón de reset y ya el carro sabe que tiene gomas para todas las temporadas y le damos aquí y ahora este número va a estar así dice ahora que fue hace menos de 500 500 millas ok bueno mi gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado mucho este video me tocó un tiempecito hacer este video pero quería compartir con ustedes mi experiencia cambiando las gomas esta goma tan bacana me gusta muchísimo como se ven se siente diferente no es fácil de explicar o transmitir en video como se siente la goma pero se siente un poquito más diferente siento que estas gomas son más estables que las gomas anteriores de vehículo quizás sea cosa mía en mi cabeza no sé pero de verdad me gusta mucho como se siente el vehículo no hay ruido agregado ustedes pueden ver el clip que les puse anteriormente donde voy corriendo en el carro y se escucha simplemente el ruido del viento en una de las esquinas del carro Tesla y su quality control pero whatever espero que les haya gustado este video se le pide Justo Peña aquí en su canal favorito si no te has suscribido ya no sabes que hacer dale su click compártelo con un amigo que tiene un Tesla y contaten a esa gente esa gente son buena gente el señor que fue a mi casa es muy humilde muy nice y le va a dar buenos precios para rotar sus copos así que ya ustedes saben a la morita